En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existen entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.